Estás viendo Informativo Hoy Entre el Jardín Botánico y el Parque Explora Esta versión cuenta con 139 expositores Y más de 300 invitados de 17 diferentes nacionalidades En el Jardín Botánico están dispuestos 159 espacios de exhibición de libros De las principales editoriales y librerías del país La fiesta del libro abre sus puertas entre las 10 de la mañana y las 10 de la noche El próximo año comenzará el cobro de las obras por valorización De la Comuna 14 del Poblado de Medellín De acuerdo a lo programado por el FONVAL Se tiene previsto arrancar el proceso de derrame o distribución En el mes de abril del año 2014 Para ello ya se está finiquitando la licitación Para el operador de la oficina de recaudo y quejas del derrame Que tendrá el fondo de valorización Ya estamos montando los pliegos de condiciones Para contratar el operador que nos va a apoyar En todo el proceso de atención al público El director general del FONVAL explicó que antes de comenzar con el derrame en abril del próximo año Ya estará definida la nueva zona de influencia del cobro Luego de los reparos que hizo el Consejo de Medellín Por su destacada labor en los servicios de juego de suerte y azar Giros, recargas, retiro de efectivo, pago de servicios públicos y SOAT En los 125 municipios de Antioquia durante más de cinco años El Consejo de Medellín le entregó a la empresa Gana la orden al mérito Juan del Corral, categoría plata El reconocimiento fue entregado por el presidente del Consejo, Nicolás Albeiro Echeverri Al gerente de la empresa, Jorge Mauricio Álvarez Berruecos Quien le agradeció a la corporación por el reconocimiento Y se comprometió con los antioqueños a consolidar y aumentar los servicios de la red Gana La tasa representativa del mercado cerró nuevamente a la baja con un dólar que se cotizó a $1.919.25 El euro también bajó y esta vez cerró en $2.550.68 La libra de café repuntó y cerró al alza en $1.41 Al igual que el barril de petróleo de referencia WTI que cerró al alza en $108.06 El índice general de la Bolsa de Valores de Colombia esta vez cayó y cerró en $14.032.29 Sin embargo la UBR cerró al alza en $207.84 Hasta aquí esta tercera entrega informativa Nosotros regresamos con el informativo hoy antes de las 10 de la noche Por lo pronto continúe con toda la programación de nuestro canal Televí Muy buenas noches